Se le salió el hombro a Altamirano. Se le salió el hombro, me parece. Altamirano. No, 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 no. Algo sucedió. Sí, piden por favor que ya entre la ambulancia. Ya están entrando en estos momentos los médicos para atenderlos. A ver. Está convulsionando el chico. Sí, sí, sí. Están pidiendo que ingrese rápidamente la ambulancia. El chico Altamirano. Domínguez pide calma, pide tranquilidad. Se metieron los médicos también de boca. Piden rápido ingreso de la ambulancia. Vení, vení, le grita Domínguez. Dale, metele, ambulancia. Se ceña el técnico de estudiantes. Ahí está entrando la ambulancia. Está entrando la ambulancia. También ingresa a una de las médicas para atenderlo cuanto antes. Están los médicos ahora. El primero que se dio cuenta fue a Ascacíbar. Cuando empezó justamente a convulsionar el jugador de estudiantes. Sí, claro. Ascacíbar lo quiso abrazar. Sí, porque... Al futbolista de Estudiantes de La Plata. En un principio no entendía bien lo que estaba sucediendo. Ascacíbar, el futbolista se da cuenta que algo le está pasando. Y ahí sí ya empieza la situación de la convulsión. Ahí están trabajando los médicos. Momento... De mucho nerviosismo.